El 2021 me enseñó que la pasión que tenemos rompe cualquier distancia. Estos tiempos de encierro me enseñaron a valorar cada día. Mañana es la primera página de un nuevo libro de 365 páginas. Escribe una buena. Iniciemos el 2022 con una ilusión renovada. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz 2022!